Música Ya llegó la abuela de cobrar la pensión Si, pero no le dio Y que por ahorrar Cosa se le da Eso me tiene preocupado El dinero se le va a volver agua Música En tiempos de recuperación económica Adquiere los certificados de custodia de oro Y la abuela Abuela, esta manera tuya de ahorrar es Brillante Ahorrar vale oro Música Música Música